Y la luna esta misma semana va a entrar a Tauro y entonces hay un tráfico aéreo en Tauro. La luna, el nódulo norte y Urano. Y dijimos en otro programa que la luna le encanta estar en Tauro, se exalta en Tauro. O sea que algo va a ser muy positivo en ustedes sin que dañe a los demás, porque uno puede estar exaltado porque le quitó el novio o la pareja a otra persona y la otra está triste y uno está feliz. No, aquí la exaltación es todos felices. Esa lunita en Tauro con la alegría, con la energía del prana, aumentando su aura de luminosidad y todo lo que tenga que ver con la libertad y la independencia y el progreso les va a traer mucho del amor que ustedes necesitan dar ahora. Dar. Recuerden que el amor da y el enamoramiento pide. No es época para ustedes pedir. No. Dan de lo que tienen y de lo que son y el negocio es excelente.